Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H ¿Cómo estás Karen? Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga para ti este serenata con muchísimo amor de parte de tus papás Y esperemos que te guste, que lo disfrutes el 5 de septiembre Junto al Mariachi juvenil Primera Clase Desde Nago Lato vengo, dicen que nací en el Roble Me dicen que soy herrero, porque le chiflo y se para Se está saliendo el sombrero, ya verán como repara ¡Vaya allá! ¡Vaya allá! ¡Vaya allá! Con este borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, despues el niño perdido Y por último el torito, a que vean como alenfin ¡Vaya allá! ¡Vaya allá! ¡Bravo! 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 Buenas, sonido, si sonido Bueno, un aplauso, una bullita bien fuerte que se escuche, pero ese hermoso cumpleaños que se escuche ese aplauso ¡Bravo! ¿Cómo estás princesa? Feliz cumpleaños que Dios te bendiga que cumplas muchísimos años más es acelerando para ti con muchísimo humor de parte de los juguetes, para que le den un besito un abrazo bien grande, eso es y los demás son la bullita, que se escuche la bullita, que se escuche los dos y vamos a cantar en Javi Verde y así que se vean para también que se escuche ¡Arriba la merda! Ya no recupe la hoy Canto canta le la Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que si la mujer no tiene que cuidar, en mi bar y de nada en la vida le faltará. Y que los duplas feliz, muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, donde venir estarán, bendición de mamá. Bendición de mamá, bendición de mamá. Bendición de mamá, mil felicitaciones, que cumplas muchos años, que la de gente cuide, que la de gente cuide bastante. Porque el niño de mi padre también te cuidaré, mil felicitaciones, que cumplas muchos años, que la de gente cuide, que la de gente cuide bastante. Bueno, no sé si la cumpleañera ya dijo algunas palabritas, o sea, dice. Entonces, ¿algo que quieras decirle aquí a toda la familia, si quieres desde ahí? Pues que nos quiero mucho y que gracias por venir. Y vamos con esta linda canción para ti, porque recuerda que podrían pasar los años, pero para toda tu familia, en especial para tus padres, tú siempre serás... ¿Cuál? Una niña. Una niña. Una niña, bonita. Así que, es eso. Y yo creo que a todos los hombres, les debe pasar y lo mismo, que cuando van a ser padres, que hicieran en general, que hicieran en general, luego les nace una familia, su perdura y decepción, no, no, luego les debe pasar y lo mismo, luego les debe pasar y lo mismo. Que después, la quieren traer y lo mismo, que después la quieren traer, Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuanto la llego a querer, es un día se casa mi niña, vestido de gran juerillo, recordaré que soñaba con y que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor, me quiero con él, que el hombre que se la lleve. Él no deba siempre querer, es mi niña bonita, con y su carita, 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 con y su carita. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, es mi niña bonita. Y ese aplauso es... Seguimos con bonitas canciones para ti. Esto se llama Haya y la Onega. Y el aplauso que se escuche fuerte para ella y para sus famitos. Hoy hace algunos años que yo vi nacer a un ángel más hermoso que el atardecer. Llegan ramos de rosas, de regalos y cosas, como muestras de amor, son para... Y Karen, ella ahora se ha vuelto mujer, se ha vuelto más hermosa que el amanecer. Ha cumplido quince años, ha subiendo el petaño, el hará florecer. Y es un ángel que ha llegado desde el cielo azul, con la velia de lo eterno para hacer la luz. Que ilumine mis temperos para ver mejor su amor. Y es un ángel que ha llegado a mi soledad para hacer de mi tristeza la felicidad. Y es un sueño que se ha vuelto realidad. Y es un ángel que ha llegado a mi amor. Y es un ángel que ha llegado a mi amor. Y es un sueño que se ha vuelto realidad. Y es un ángel que ha llegado a ti y esto se llama Sabes Una Cosa... Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero con Italia, sabes una cosa Encuentro las palabras diversas y no rosas Quizás una rosa de lo padecer, sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar, sabes una cosa Quiero niña hermosa y te entregué una rosa La vida en tu arte gran Doy gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, doy gracias al cielo Encuentro las estrellas, lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Y fuerte el aplauso para ella Vamos con esa bonita canción que nos mueve Hoy es un lindo día Fecha especial para ti Con mi esquina nos juntaré Que los cumpleaños voy feliz Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Continua wichtig Hoy por兩個 profesional A ver otras estilos Así que no haydefense Y que es mi vida E incluso su sesión Un abrazo y mi vida Vamos a tener que acelerar de todas las redes sociales Y de todas las redes sociales Hace quince años, mi niña, nos alegraste al nacer, hoy nos alegras a todos, que empiezas a ser mujer. Dejas atrás tantas cosas, tus huevos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. ¿Cómo se llama la cumpleañera? Valentina. Ah, bueno, listo. Vamos, ¿Valentina o Karen? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres tú? Karen. Karen, a ver todos. Karen. Ay, mi Karen. Ay, mi Karen, mi Karen, mi Karen, es el nombre que yo llevo. Pero querés le gustaría bailar a aplausos a todos Como quien dice, súper serio Vaya y se ve a la puerta Muchas gracias Vas a tomar así tu segundito Y nos van a acompañar todos con el panel Palma, 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 palma Súper, ha perdido Se va a ir a dormir Se va a ir a descansar ¿Listo? Un, dos, tres, se va a ir allí Primera clase ¡Eh! Un, dos, tres, se va a ir allí Primera clase El baile del perro Que lo baile el ajo Que lo baile bajao Que lo baile cocao, 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 cocao El baile del perro Que lo baile el ajo Que lo baile mocao, cocao, 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 cocao Si te lo repites No Qué triste Vamos a hacer una cosa Me vas a escoger cuatro mujeres para que vengan a bailar con nosotros ¿Listo? Las que quieras Venga, mamá Falta Dos más Venga, mamá Venga Y una más ¿Listo? A ver Cada una va a escoger el mariachi que quieran empezando por ti ¿El que tú quieres? Me gusta tu iniciativa Niña es el que quieran Vaya, agárralo Ya están vagos Están vacunados Están desinfectados Dieron negativo No se mueven Se van a hacer detrás del mariachi Dormador Venga Listo Se van a hacer detrás del mariachi Un amarillo aquí Un amarillo aquí Y nos van a acompañar con el palco ¿Listo? Palma 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 Uno, dos, tres ¡Va! Se piñe una fiesta Esta noche No me pedí Dejame la maicera No me voy a dar Cerrocho 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 Esta noche Cerrocho 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 Y lo que soy De la clava 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 Y yo soy súper minero ¡Ay, mamá! Y yo soy súper minero ¡Ay, mamá! Y lo que soy De la clava 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 Y el aplauso Bien, buenísimo Ahora se va a hacer El frente del mariachi Cada uno mirando el mariachi No le doy la espalda No respondo Que yo soy ese ¿Listo? A ver En la mano Una cinturita Moviendo el galerita Un, dos, seis ¡Amanichín! ¡Pimera clase! Que lo vale el perro Que lo vale el agua Que lo vale el bajabo Que lo vale Que lo vale el pujabuja Mujabuja Mujabuja Que lo vale el perro Que lo baile el agua Que lo vale el bajabo Que lo vale Mujabuja 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 Es que no ¿Qué dirá su mamá? Y su mamá está contenta Y en mis días y mi noche yo me duerme y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo... Y en mis días y mi noche yo me despierto y me despierto y me despierto y me despierto. Y en mis días y mi noche yo me despierto y me despierto y me despierto y me despierto. Y no podemos despedirnos sin una última canción. Una última. Una última canción, una última que quieran escuchar, dedicar, cantar, bailar, perrear. Y si... ¡Oh! ¡Se partió la galleta! A dormir. A ver, una última que tú quieras. 15 primáveres. 15 primáveres. 15 primáveres. Con eso que se llama 15 primáveres. 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 15 flores. 15 flores. 15 flores. 15 primáveres. 15 flores. que se escuche para ella de esta manera se despide María Juvenil Primera Clase muchas gracias por la invitación recuerda seguirnos en las redes sociales en Facebook, Youtube e Instagram como María Juvenil Primera Clase y hasta una próxima oportunidad feliz fiesta para ti te invitamos para que pases para una foto con el grupo no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como María Juvenil Primera Clase en Facebook, en Youtube y en Instagram